Sigue lloviendo como ven en la isla de La Palma. Nos encontramos de nuevo en el edificio de Sonacinta Apartamentos del cual nos estamos situando para grabar estas imágenes. Todo como están viendo ha quedado precisamente todo encharcado. Sigue lloviendo, las precipitaciones por ahora se han ido acumulando, 60 litros por metro cuadrado en una hora se pueden recoger hoy y por eso la Agencia Estatal de Meteorología mantiene hasta el sábado de momento la alerta amarilla en toda la isla de La Palma y en la cumbre se mantiene el aviso naranja. En el viento parece ser que la cosa ha amainado un poquito pero en la cumbre como vemos está todo mucho peor. Ahí vemos toda esa nubosidad que se extiende por las cumbres de La Palma donde la situación está todavía empeorando y vemos aquí que están notándolo en los charcos que está lloviendo a cántaros. Casi a cántaros porque no ha parado de llover en toda la jornada y esto es la consecuencia de un invierno tan seco que hemos tenido durante estos días. Y después los agricultores han dicho que celebran el año de que precisamente que iban a celebrar por fin el fin de la sequía en los campos. Para ellos las noticias sí son buenas pero para las carreteras hay que tener bastante cuidado. Además se han producido seis cancelaciones en las últimas horas y sobre todo de unos aeropuertos de Alemania sobre las ciudades como Düsseldorf, Hamburg, de Hamburgo o Frankfurt. Más información actualizada en dpstv.blogspot.com donde ahora mismo en breve colgaremos algunas fotografías de los estrozos que han ocasionado. Por ejemplo, que los agricultores que trabajan en plátanos que sepan que se han visto afectados. Y vemos también, por ejemplo, que estos agricultores que se han visto afectados. Todas sus plataneras se han venido abajo y algunos deberán empezar de cero. Muchas personas también han estado achicando agua y eso de momento no ha sucedido. Y también veremos fotografías como por ejemplo en la avenida del puente que también se ha visto inundada. Enseguida volvemos. Hasta luego. Con más información actualizada a lo largo del día.